¡Istian, te vemos todos! ¡Gracias! 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 Rapidito que ya empieza la mañana y la gente es la puerta preparada con saleros para echarle a la tostada el tomate y el aceite los cuchillos y las cucharadas y la abuela café rico calentito y la leche al microondas ten cuidado, volvemos dos minutitos, y abre la puerta de este comedor de la vida, el que pone a plato la pena y la cambia por alegría, deja la vergüenza en la puta calle, que cuando te atentamos verás que aquí todos somos iguales, abre la puerta de este comedor de la vida. Tú, que ahora miras desde allí, no te avergüences de mí, porque pienses que mi ropa, mi mirada y mi aroma no son dignos para ti. Si me miras a los ojos, verás que dentro de mí, hay un hombre parecido al que está dentro de mí, hay un hombre que hace tiempo, también era feliz. En la mañana, llega la maldita carga, de esos quince días, y te han quitado tu casa, sin trabajo y tus hijos se lo llevan, cualquier ordenanza, que mira desde allí, no te avergüences de mí, que ahora puede ser que sea tu, el que mire desde aquí, el que mire desde aquí. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a comer de nuestra sobra, vamos a comer de nuestra sobra! ¡Vamos 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 a comer de nuestra sobra! Gracias.